Podemos dar un balance total de éxito. El programa fue obviamente priorizado para cinco jornadas. Llevamos la segunda jornada del día de hoy, 4 de septiembre. Asistieron a totalidad de 50 beneficiarias que hemos venido actualizándole documento de registro, tarjeta, tarjeta, cédula, por pérdida, por duplicado, en fin, varios casos que tenían atrasados por tema de que no habían podido solicitar la cita a través de la registraduría. Quiero agradecerle enormemente, obviamente, esta gestión al doctor Pepe Ruiz Paredes porque a través de él pudimos traer esta, digamos, jornada móvil, unidad móvil a través de la registraduría nacional y hemos podido a través de esto levantar también suspensiones y cambios de documento en nuestro programa Más Familias en Acción que estaban obviamente detenidos allí porque no habían podido actualizar y por ende no pueden cobrar las familias que están suspendidas. Entonces, es muy importante, de verdad, este proceso, estas actualizaciones que hemos llevado a cabo y bueno, vamos a seguir, nos quedan aún, decirles a las titulares que con paciencia, que obviamente vamos a seguir haciendo, nos quedan tres jornadas todavía para Más Familias en Acción. Más adelante, creo que la próxima semana ya les estaré diciendo cuándo nos toca la tercera jornada para que vayan preparando a sus titulares, la vamos a hacer conocer a través de nuestra página en Facebook, a través de la oficina de prensa de la Alcaldía, el tercer listado para que se vayan preparando. Bueno, decirles también que todas aquellas titulares que pudieron renovar todos esos documentos pues deben hacerlo llegar a cada Más Familias en Acción, sacar su copia empleada del 150 y venir a hacer la novedad de cambio de documento, que es muy importante y para eso era el objetivo de estas jornadas que hicimos a través de la registraduría. Otra de las fechas importantes, doctora, es el próximo 15 de septiembre. Sigue la convocatoria. Sí, efectivamente, también decirles que para el 15 de septiembre a las 7 de la mañana está programada nuestra Asamblea General de Más Familias en Acción, que en esta oportunidad es de rendición de cuentas y de obviamente notificar cuáles son nuestras nuevas madres líderes para el periodo 2018-2020, convocarlas a todas ustedes. Obviamente ustedes saben que esto es un compromiso de corresponsabilidad que ustedes adquieren con el programa también. En el momento que ustedes pues hacen parte de este programa, también tienen ese compromiso de hacer partícipe de todas las actividades que tiene adelantado el programa y uno de estos que es muy importante es la rendición de cuentas. Para ellos las estoy convocando efectivamente. Para el 15 de septiembre, punto de partida va a ser en la cancha de La Palmita. Allí vamos a empezar nuestro recorrido que va a ser muy corto hasta llegar al complejo ferial de San Martín. De 7 de la mañana estamos allí ya arrancando para que efectivamente podamos terminar cerca de las 11 y media, 12 del mediodía ya la jornada. Decirles pues que se vean muy cómodas. Cada una de sus titulares, madres líderes, perdón, ya las han convocado, ya han venido trabajando con ustedes. Preferiblemente no llevar niños, por favor, a esa jornada. Sabemos que es un poquito extenuante y no queremos cansar a nuestros niños. Entonces, simplemente las titulares, porque ustedes deben firmar, obviamente, la asistencia. Las espero puntualmente y de verdad que, vuelvo y repito, tienen que hacer lo posible para participar en esta asamblea porque la hacemos una vez al año y vuelvo y repito, es un compromiso de corresponsabilidad que ustedes adquieren también con el programa. Muchísimas gracias.